Bueno, primero se puede presentar diciendo, no soy Nicolás de Feo y soy el fundador de CapsFood, pero sí, pero... No, a ver, siempre yo igual tenía como el anhelo de ser emprendedor o de hacer algún proyecto propio, pero yo no me veía a mí como una persona que había nacido para eso, como uno piensa que el emprendedor se nace, lo tiene en la sangre, la personalidad y demás, y hay otros que nacimos para la corporación, el bicho corporativo, ¿viste? Y vos le preguntás a mi familia, a mis amigos, y estoy seguro que te les han dicho que yo estaba hecho para laburar en empresas, en hacer la carrera en empresas, que es lo que venía haciendo, y que la verdad que me fue bien y me gustaba, lo disfruté, pero en algún momento hubo como un click en el que dije, hay algo más, me gustaría estar un poco más conectado con el trabajo que hago, digamos, que me guste un poco más lo que hago, que me apasiona un poco más, y ahí empecé a replanteármelo, y digamos, el primer cambio quizás que me animé a hacer, que fue bastante grande, fue el dejar un laburo que estuve siete años, que fue en Molinos Río de la Plata, y el animarme a irme de Molinos Río de la Plata, que cuando renuncié para irme a despegar, esa creo que fue la decisión más difícil que tomé, digamos, porque fue dejar una carrera que venía haciendo, que me venía yendo bien, que tenía posibilidades de seguir creciendo ahí, pero para buscar algo nuevo, algo distinto, ¿viste? Y cuando me animé a dar ese salto, una vez que entré a despegar, le dije, no era tan grave, no es tan difícil esto, no se pierde nada, y ahí mi cabeza empezó también a decir, che, bueno, ¿y por qué no otra cosa más? Y la verdad que sí, que ahí empecé a replanteármelo, y empecé a pensar ideas que tenía en la cabeza y demás, y la idea empezó a tomar forma, y las ganas y la motivación empezó, digamos, cada vez a crecer más. Bueno, Camp Foods es una empresa dedicada a desarrollar y comercializar alimentos dedicados 100% a los deportes, deportes de aventura, deportes de alto rendimiento, digamos, y todo lo que sean actividades autos, al aire libre. Por eso decimos que en Camps lo que hacemos es, estamos alimentando aventuras, o sea, por un lado, literalmente, porque hacemos comida para que la gente se pueda llevar y solucionar los problemas de la alimentación al aire libre, en una salida a la montaña, en un trekking, en una carrera de aventuras y demás, que tiene un montón de complejidades esa alimentación. Pero por otro lado también, porque, digamos, queremos que la marca, que Camps sea como un puente que conecte a la gente de vuelta con la naturaleza, ¿viste? Creo que en ese sentido agarramos esas dos tendencias que vemos, que es por un lado la alimentación saludable, nutritiva, que los deportistas buscan y que necesitan, y por otro lado esta búsqueda de volver a la naturaleza, de volver, ¿viste?, a conectarse con el mundo, con los paisajes y demás, que creo que todo esto de la cuarentena y la pandemia, ¿viste?, como que lo volvió a sacar mucho a la luz, mucha gente que vive en la ciudad o que vive en Buenos Aires, ¿viste?, con ganas de volver a irse a la montaña, a la playa, a lo que sea, o a un campo, ¿viste?, de conectarse con la naturaleza. Es algo que también nos gusta vernos como una marca que motive y que influencia que la gente vuelva a salir y vuelva a conectarse, a pasar una noche en la montaña, pasar una noche en un camping, en un trekking, lo que sea. Sí, vamos a hablar de cómo llegamos a hacer lo que estamos haciendo. Uno no fue que de un día para el otro se me ocurrió la lamparita y lo hicimos, ¿viste?, sino que uno mira para atrás y ves como, ¿viste?, como el discurso ese de Steve Jobs, ¿viste?, de Connecting the Docks, como que vas uniendo puntos de cómo ciertas cosas se fueron uniendo y me fueron llevando a hoy estar haciendo esto. Originalmente en Molinos, cuando yo trabajaba Molinos de La Plata, ahí descubrí la tecnología, esto de biogilización, que es una tecnología que te permite deshidratar los alimentos de una manera particular y ahí me quedó dando vueltas esto, ¿no?, como una tecnología que dije, che, esto está muy bueno, se puede usar para un montón de cosas y ahí empecé a investigar, empecé a conocer un poco más y demás. Y después, cuando empecé a tener ganas de mandarme a hacer algo, dije, che, esto es una tecnología bastante nueva, es innovadora, se pueden hacer cosas distintas. Ahí empecé a ver en dónde hay, digamos, en dónde se podía llegar a aplicar, digamos, de una manera más concreta. Y ahí descubrí el tema del alpinismo, de la montaña y demás, que la alimentación para ellos es algo súper importante, necesitan, digamos, tener comidas con buena cantidad de calorías, que sean bien nutritivas, que les aporten la energía para hacer lo que hacen y al mismo tiempo el peso de los alimentos es un problema, porque tienen que cargar en sus mochilas la comida para una, dos, tres o cinco noches o más. Entonces ahí encontramos que había realmente un problema, que necesitaba una solución y ahí empezamos, arranqué cocinando en mi casa, conectando con algunos proveedores que hacen este proceso de alimentación y lo llevábamos y demás y empecé a testear el producto con potenciales clientes, a ver si había interés o no. Y ahí descubrí yo, me dijeron, sí, yo alguna vez compré un producto como este afuera. Y a partir de ahí descubrí que afuera existía este producto y demás. Y bueno, empezaron a decirme que era toda la cordillera de los Andes, todo lo que hay de actividades de montaña en Argentina y también en Chile, en Perú y demás, es una necesidad y es un problema, vamos, resolver las comidas así que ahí nos empezamos a enfocar porque vimos que había un problema concreto y había una solución que nosotros podíamos dar. Lo testeamos con un prototipo y demás y vimos que gustaban los productos y que tenían potencial así que ahí nos montamos a desarrollar la marca y ahora arrancar con fuerza a comercializar los primeros productos para ese nicho específico. No, a ver, creo que uno siempre tiene miedo a fracasar, digamos, a que la idea que tuviste, el proyecto que estás armando, el producto que estás desarrollando, lo pongas en la calle y la gente diga, no, no me cierra, no me gusta, o es muy caro, o no, lo voy a resolver este problema de otra manera. Y nada, pero creo que, digamos, ese miedo a fracasar, ese miedo a, también, digamos, que sí, después de haber hecho toda una carrera en empresas, corporativas y demás, y tener yo la etiqueta de que yo no soy para mandarme solo porque yo necesito la estabilidad, el sueldo a fin de mes y demás, de repente animarme a hacerlo, obviamente que me estoy chocando con la incertidumbre de no tener el ingreso fijo y de estar por ahí hoy invirtiendo más que ganando, apostando que en algún momento por ahí esto va a crecer y, bueno, por ahora lo vengo llevando bien, pero sí te genera una sensación, digamos, que es el estómago que te da un poco de vértigo, pero, pero bueno, nada, por ahora lo vengo llevando bien y creo que lo vamos a contar. A ver, si te tuviera que decir, se me ocurren dos, o sea, uno por un lado sí es como reconocido y demás, que es Ivonne Junard, el fundador de Patagonia, de la marca Patagonia, porque leyendo su libro y su historia, la verdad que es alguien, viste, que fue desarrollando todo muy, de a poco, muy, viste, con la pasión de lo que él hacía, de lo que él le gustaba y me parece una historia muy distinta a la de las típicas startups que hoy escuchás, que levantan capital y que salen a buscar inversores y demás, sino que él sigue siendo una empresa privada, que no cotiza en la bolsa, digamos así, y todo lo que se fue construyendo, viste, fue muy de a pasos y muy de a poco y también por la conexión que tiene con sus clientes, con sus consumidores, que es bien, viste, mucho más profunda que su producto. Y después, por otro lado, nada, también reciente nombraba de mi mujer, de Magui, que es alguien que, desde que tenía 20 años, lanzó una marca con una amiga de accesorios, de gomitas y demás, se llamaba Sasha, y la verdad es que le fue bárbaro, pero después se mandó a ser fotógrafa y la veo y yo siempre le digo, digamos, que para mí ella es una emprendedora desde que salió del colegio y ella, viste, no se la cree tanto, viste, pero la verdad que sí, me parece admirable cómo hizo toda su carrera, súper independiente. Laburó un mes en relación a la tendencia. Laburó un mes y después dijo, no, no, esto no es para mí y se mandó siempre, siempre solo. Sí, yo creo que es para todos. ser emprendedor, cualquiera puede serlo. Digamos, como te comentaba antes, yo tenía la etiqueta de que yo no podía ser emprendedor en algún momento, de que yo había nacido más como el bicho corporativo, pero la verdad que hice algunos cursos, un curso espectacular con Francisco Santolo, digamos, que me cambió la cabeza porque me demostró que se puede aprender, que las cosas se pueden aprender, que hay metodología para bancar negocios de cero, que se puede aprender y la verdad que yo veo hace un año y medio cuando yo estaba lejos de estar en un estudio y dónde estoy en esta situación ahora y digo, me mandé porque me formé, porque leí, porque fui a cursos y porque aprendí de la gente que ya se mandó y los escuché y creo que todos pueden. Ahora, después están en si todos quieren, o sea, por ahí hay gente que no le gusta o no prefiere, digamos, estar con la estabilidad, con la seguridad, pero si hay alguien que está en la empresa hoy laburante y siente, digamos, que le encantaría el animarse pero cree que él no es para eso, yo le digo, se puede, porque yo era esa persona hace dos años que decía, yo no soy para eso y hoy estoy acá y me siento como uno más, me siento que me falte nada ni distinto a cualquier otra persona que haya querido arrancar un proyecto o entender. Gracias.